Y están viendo en estos momentos imagen en directo, nos llegan desde Kiev, es ese homenaje a las víctimas del avión de Ucrania que se ha siniestrado en Irán. Imágenes en directo en recuerdo de las víctimas, les recordamos han fallecido todos los ocupantes del aparato, 176 personas iban a bordo, han muerto de 7 nacionalidades, principalmente eran iraníes, había además también 63 canadienses. Es el homenaje que se está rindiendo en estos momentos a las víctimas del siniestro.